Has sido bueno Señor conmigo Pues tu mano me sostiene En la curva más cerrada del camino Tú has sido bueno Señor conmigo Pues tu gracia me sustenta Y me abrigas cuando duele Y siento frío Amado mío Dile, te agradezco lo que tú hiciste en mí Oh nuevo Tú me formaste Para ti Diga conmigo ahora vivo por tu amor Bien fuerte Ahora vivo por tu amor Por la gracia que me das Te agradezco lo que soy Por ti vivo Tú has sido bueno Señor conmigo Pues tu mano me sostiene En la curva más cerrada del camino Tú has sido bueno Dios le agradezco lo que Dios le agradece Por la criatura me formaré Para ti Grítale ahora vivo por tu amor Por la gracia que Dios le agradece Por la gracia que me das Te agradezco lo que soy Y si te agradece Yo lo vivo por tu amor Y si estés feliz Y mi importancia que me das No soy el mismo que sea Mi vida ha cambiado Yo lo vivo por tu amor Por la gracia que me das Por la que eres con lo que soy Diga conmigo despertar De mi atardecer Todo se lo debo A él Y si en mi vivir No existiera él No sé Que sería De mí Porque todo Se lo debo A él Diga conmigo Todo se lo debo A él Todo se lo debo A él Mi vida Mi sustento Mi fuerza Mi esperanza Todo se lo debo A él A él Todo se lo debo Todo se lo debo Bueno DJ Oda Es una persona Con sueños Como todo aquel Que tiene sueños Hay un talento Dentro de mí Que se fue desarrollando Con el pasar Del tiempo Mi vida como DJ Comenzó en Honduras Que como fueron Que como fueron los comienzos De DJ Oda De algunos momentos Donde se presentaban Oportunidades De poder amenizar Un evento Una fiesta En el lugar De donde yo soy El sueño El sueño iba creciendo Cada día Y se iba haciendo Más grande Y iba encontrando Realmente Lo que me apasionaba hacer Que era Poner música Poner A la gente A disfrutar En los eventos El sueño fue creciendo Tan grandemente Que se presentó La oportunidad En un lugar Cerca del lugar De donde soy En Honduras De poder formar Parte de una Disco móvil Que son discos Rodantes El sueño se empezaba A ser realidad En mi vida Como DJ Me dieron la oportunidad A través de un amigo Antes de entrar A esa A esa disco móvil Y ser parte De ese equipo De trabajo Me arman Una disco Aparte Sin todavía Formar parte De lo que es La disco grande En la cual yo quería Pertenecer Pero por cosas De la vida El DJ Que en ese entonces Estaba en la En la discoteca Grande Pasó una situación Bien difícil Cayó enfermo El hombre muere Y me toca a mi Formar parte Ya del equipo Grande Del lugar Donde yo quería El ser DJ Para mi No ha sido Tan fácil Porque siempre He luchado Por estar En esa posición He creído En mi Desde que Sentí ese desarrollo Ese talento Dentro de mi DJ Yoda Sale de Honduras Ya formado Llego a Estados Unidos Mi vida cambia En Estados Unidos Pero siempre Mantengo el sueño De ser DJ El sueño No se acaba Es cuando el sueño Se viene a desarrollar Más Antes de yo Ingresar a una discoteca Tuve que Sesiorarme Del mercado Tuve que ir a ver Qué era lo que se movía Cómo se movían Cómo se manejaban Los DJ De las discotecas Aquí en la ciudad De Atlanta Y Me fui preparando Fui comprando Las herramientas Necesarias De un DJ No salí A la calle A tocar música Hasta que no me sentía Preparado Para competir En la calle Porque yo estaba Viendo que la Transición musical En este país En ese entonces Era muy diferente A lo que yo Tocaba en Honduras Aquí tenía que tocarle Diferentes nacionalidades En Honduras Solo me encargaba De tocarle A un solo público Aquí tuve que Trabajar para Dominicanos Boricuas Panameños Hondureños Argentinos Mexicanos Entonces tuve que Prepararme Por dos años Encerrado Y tenía mi trabajo En construcción Pero en las noches Que yo llegaba Me preparaba Para alcanzar Ese sueño Que estaba dentro De mí Que quería explotar Compré mis aparatos Y me manté Cada vez que salía Del trabajo Me encerraba Muchas veces Ni cenaba Me encerraba A practicar Para hacer Ese DJ Que yo quería ser En un determinado Momento Me paré En una discoteca Muy famosa En ese entonces Y La discoteca Estaba muy llena Me acuerdo yo Sin saber Que En la boca Tenemos poder De vida Y muerte Como dice la palabra Yo profeticé Que iba a ser Un DJ famoso En esta ciudad En medio De aquel montón De gente En medio De aquella discoteca En medio De aquellas luces Y el sueño Se cumplió Meses más adelante Tuve que conectarme Con personas Que trabajaban En el mismo medio Para poder lograr Mi sueño Tuve que relacionarme Con personas Una de esas personas Que Dios usó Puedo decir Fue Julio Un DJ de Panamá Que fue el que Humildemente Me abrió la puerta Para poder Para poder ingresar A lo que era El mundo De las discotecas En la ciudad De Atlanta Créenme Que no fue nada Fácil Porque cuando Yo comencé También comencé Haciendo fiestas Privadas En algunas ocasiones Cobraba En algunas ocasiones Lo hacía De gratis Todo Por querer Alcanzar el sueño Que yo Anhelaba Querer llegar A esa Atmosfera A ese punto En el cual Yo me había Visualizado Y En un momento Dado Julio Fue Una pieza Muy importante En mi carrera Como DJ Tengo que mencionarlo En mi testimonio Porque Él era un DJ Que estaba muy cotizado En la ciudad En ese entonces Y en su humildad En su Profesionalismo Como DJ Me abrió las puertas Prácticamente Empecé a ser Un discípulo De él En esa rama Julio Empezó A ubicarme En lugares Y muchas veces Ni me pagaban Por ejercer El trabajo Como DJ Es bonito Cuando la gente Te ve Cuando ya Has logrado El objetivo Mas no saben Las circunstancias Que yo viví Las situaciones Que yo viví Muchas veces Tuve que trabajar Sin sueldo Muchas veces Tuve que Exponerme Esforzarme Bastante Irme a la casa Sin ningún centavo Mientras que Las personas De la discoteca Pues obtenían Su pago Pero yo Seguía creyendo Que iba a alcanzar Ese sueño Hasta que llega La oportunidad Esperada Yo estaba En una fiesta Haciendo un cumpleaños De un amigo El hijo de su amigo Estaba cumpliendo años Y yo por Darme a conocer Siempre hacía Eventos A veces Como te digo De gratis Y esa tarde Entra una llamada De parte De este amigo De Julio Me hace una propuesta De un lugar Donde yo siempre Anhelé estar En ese entonces Era El Santo Domingo Restaurante Era un lugar Que venía comenzando Y yo anhelaba Estar en ese lugar Muchas veces Fui a tocar La puerta Al dueño De ese club Y las puertas Y las puertas Se me cerraban Enfrente En determinado momento Esa persona Me dijo No te conoce nadie No te puedo emplear Tengo un DJ Que si lo conoce La gente Y pues Dame tu número Y te voy a llamar Volví a insistir Volví a ir La segunda vez Y siempre recibía La misma respuesta Hasta que esa tarde De un sábado Me llama Julio Y me dice Me están llamando De este lugar Yo no quiero trabajar Pero quiero que vayas tú Y dije yo Esta es la oportunidad En mi vida Que tanto había estado esperando Me sentía preparado Para adquirir ese reto Porque sabía Que iba a entrar A una esfera Mayor De la que yo venía ejerciendo Llego al lugar Me encuentro con la persona Que meses atrás Me había dicho Que no ocupaba Mis servicios Como DJ Me le presento Y me dice Tú eres el DJ Que Julio me mandó Sí Por cierto A la persona Yo hasta me le ofrecía De gratis Tocarle todo Porque me diera La oportunidad De tocar Le dije Dame la oportunidad De tocar Antes de que Julio Me llamara Dame la oportunidad De tocar Aunque sea de gratis Mira mi talento Este Yo sé que te va a gustar Lo que yo hago Pero ese sábado En la tarde Julio me llamó Y me dice Ocupan un DJ Y te voy a enviar a ti Entonces Yo fui Dejé La fiesta Que estaba amenizando La de A mitad Me llevé mi CD Dejé todos los aparatos De DJ En la casa Llego Llego al lugar Habían ciertas personas Comiendo Me entrevisto Con el dueño Que meses atrás Me había negado La oportunidad De ser parte De su equipo De trabajo Entonces Ya estando presente Voy recomendado Por alguien Que es reconocido En la ciudad Él me dice Bueno Este Me enseñó la cabina Del DJ Comencé a tocar música Y como yo Desde Honduras Me ha encantado O me ha gustado La música tropical Yo conocía Ciertos merengueros Dominicanos Y no se me hizo difícil Poner música Por primera vez Al público dominicano Porque traía Sin darme cuenta Esa cultura Inyectada en mí No se me hizo difícil El primer sábado Pero una de las cosas Que aparte de Dios Que impactó A ese dueño De esa discoteca Fue mi manera De expresarme En el micrófono En un determinado Momento Le digo Pásame el menú Del lugar Porque también Era restaurante De día Cuando él me pasó Aqueo Él nunca me había Escuchado hablar El DJ que él tenía No hablaba Y ahí es donde yo entro Dios me dio El talento De poder Expresarme A las personas A través del micrófono Y fue por donde Se me abrió la puerta Y fue el sello Que desde entonces Mi vida como DJ En ese entonces Cambió Después vinieron Ofertas más grandes Hasta el punto Que tuve que dejar El trabajo Porque yo trabajaba En pintura Tuve que dejar El trabajo de pintura Porque la demanda De trabajo como DJ Era mucha Entonces tenía Que tomar una decisión De ser DJ O trabajar en pintura O ejercer los dos trabajos Pero no soportaba El desvelo Los lunes Y decidí Por la carrera que siempre Me había gustado Y me había apasionado Que era ser DJ Y entonces Tomo la decisión De apartarme Del trabajo de pintura Y empiezo A incursionar Como DJ En esta ciudad Y una de las cosas Que me abrió puertas Bastante Fue que La primera vez Que un locutor Me vio Expresarme Ante los micrófonos Me dijo Tu tienes el talento Para presentar Los eventos En esta ciudad Porque aquí No hay voces tropicales Entonces De ahí se me desarrolló Más otro talento Que fue La producción De comerciales Usar mi voz Para comerciales Y así comenzó La carrera De DJ Yoda Por el tiempo De 10 años 10 años Me mantuve En la calle Luego llegó El tiempo En que me casé Y seguía Manteniendo Todos mis gastos A través de esa carrera En un determinado Momento Antes de ser Famoso Hubo Alguien de mi familia Que me dijo No sé Bruto No inviertas Tu dinero En música No permitas O no dejes Que la música Viva de ti Y me acuerdo yo Que yo le dije Estas palabras Porque yo me sentía Seguro De que yo podía Realizar eso Sentí una seguridad Inmensa dentro de mí De lo que a mí Me apasionaba hacer Y me acuerdo Que a esa persona Familiar Le dije Algún día Le digo yo Voy a vivir De la música Y así fue Eso que yo Profeticé Sin darme cuenta Se cumplió Cuando yo ya estaba Estabilizado Con familia Mi carrera Sólida Como DJ Esa persona Me visitó Y cuando Él llegó A la casa Me dice Yo no dame un centavo Por ti Él no creía En que yo Podía realizar Esa tarea Como DJ Y cuando Él vio Mi estabilidad En ese momento Le digo Te voy a enseñar Los tres CD Que me llevaste Un día A comprar A la tienda Esos tres CD Se multiplicaron Y ahora Yo vivo De la música Y En ese momento Ese tío Me pidió Perdón Y él se lo dijo En ese entonces A mi esposa Yo no creía En Oda Por la manera Como Oda Fue criado En Honduras Y entonces Así transcurrió El tiempo Ese tío Me pidió Perdón Le enseñé Cuántos Se habían Reproducido Aquel CD Y que ahora Yo vivía De la música Y me pidió Perdón Enfrente de mi familia Logré Lo que yo quería Creo que alcancé Alcancé metas Que nunca me imaginé Cuando era un niño Alcancé cosas Que además Se cruzaron Por mi mente Amenicé Con grandes Orquestas De salsa De merengue De bachata Que nunca Me imaginé Alcanzar Esas esferas El poder Pararme En un escenario Ante miles De personas Y poder Presentar A un artista Y poder Para mi Era algo Muy explosivo Porque Yo lo que buscaba Era ser DJ Nunca me imaginé Que se iba a abrir Tan grande La puerta De poder Pararme En escenarios Ante miles De personas Y poder Presentar Artistas Que en Honduras Solo los alcanzaba A escuchar En un Digman Escuchar A los locutores En Honduras Y decir Tenemos una Transmisión En vivo Con un representante En tal ciudad Con tal artista Yo apenas Era un adolescente Y me imaginaba Como Como un niño Me imaginaba Como ha de ser esto Como ha de ser Que estas personas Conectan Artistas Como ha de ser Que pueden hacer Una llamada A la emisora Y poder hablar De ese artista Mas No me daba cuenta Que cuando se presentó La oportunidad De ser DJ Cuando se presentó La oportunidad De yo Estar en esa Esfera Empecé Empecé A tener Contactos Con artistas Con Mánager Y Me hice Amigo De una Persona Que elaboraba En ese entonces En una de las Radios más fuertes De Honduras En un determinado En un determinado momento Le dije Yo te puedo conseguir Saludos Y entrevistas Con los artistas Y se me venía A la mente Aquellos momentos De adolescencia Cuando yo Escuchaba Aquellos artistas Que eran Entrevistados En las emisoras Sin saber Que me iba A tocar A mí El turno Y la oportunidad De poder Enlazarme Con esos Grandes Artistas Famosos De esta época Y sin Darme cuenta Mi nombre Fue creciendo No solo En Estados Unidos Sino en Honduras A través De esa emisora Que es una De las más Fuertes En Honduras Me hago amigo De Rogelio Sánchez Uno de los locutores En ese entonces Importante De Honduras Elaboraba En la emisora Power FM Y Sin ningún Sin ningún compromiso Empecé a conseguirle Entrevistas Con artistas Y Me imaginaba Lo que vivía Cuando era un niño Escuchar Las conexiones De esos artistas Y alcancé Cosas Que creo Que había llegado A alcanzar más Hasta que llega Un cambio A mi vida Hasta que llegue El momento Donde Se tiene que cumplir Una palabra Donde se tiene Que cumplir Una promesa Fue algo Que Dios Me regaló Simplemente Necesitaba Conocer De Dios En que momento Siente Die Yoda Que toca Fondo Empezaron A suceder Una serie De circunstancias En mi hogar Empezaron A suceder Ciertas Cosas Que Que no Las Asimilaba Que no Las Entendía De tal Manera Y cuando Uno realmente No tiene A Cristo En el corazón Es Es un humano Como dice La palabra Que ve Y no ve Que oye Y no oye Se vino Una situación Tan difícil Que me ocasionó El tener Terminé De amenizar Esa noche Un domingo Y en la madrugada Esa persona Me queda viendo Me queda viendo Firmemente A los ojos Yo lo quedo viendo Y me dice Que tremenda La música Que ponen En este lugar En el lugar Que se llamaba Quisqueya Restaurada Un lugar Dominicano Mientras Todo el mundo Se está Viviendo Yo estaba Conversando Con aquella Persona Pero un momento Ese borracho Cambió De su Borrachera Y empezó A hablarme Cosas Coherentes Una de las Cosas Que me fue Impactando Es que ese Hombre En su Estado Ebrio Empezó A hablarme Del Espíritu Santo Yo ya Venía Con meses Atrás Leyendo La Biblia Ya venía Yo Inquietado Por Dios A leer La Biblia Y cuando Ese hombre Me dice Mira Nosotros Somos Templo Del Espíritu Santo Nosotros Somos La Iglesia Aunque Yo ando Borracho Yo soy Una persona Me dice Que le he Servido A Dios Pero ahorita Estoy pasando Una prueba Y no le he Podido Superar Y si Ando Aquí En la Discoteca Me dice Es porque Estoy desanimado Pero ese hombre Su mirada Cambió Su Su semblante Cambió Y empezó a ver Algo en mí Empezó a ver Una estrella Y me dijo No sé Por qué Estoy viendo Esto Pero puedo Pero puedo Ver una estrella En ti Que está En oscuras Pero viene Un tiempo Donde esa estrella Va a brillar Más que la luz Del sol Nunca se me olvidan Esas palabras De aquel hombre Aquella madrugada Cuando me dijo Que nosotros Éramos templo Del Espíritu Santo Hoy entiendo Muchas cosas Hoy entiendo Que es ser Templo Del Espíritu Santo Porque cuando Jesús llega A tu vida Eres libertado Primeramente De tu mente Porque Muchos que no Conocen de Dios Están Cautivos Están presos Confundidos Como yo los tuve Empezó mi vida En ese momento A analizar Aquellas palabras De aquel De aquel hombre Que llegaría Un tiempo Donde esa estrella Que había depositado Dios en mi Iba a brillar Más que la luz Del sol Y Dios inquietó A otra amistad Poder llevarme A la iglesia Por primera vez Y esa persona Me dijo Joder es tiempo Que Que vayas A la iglesia Tú eres una persona Que no toma Tú eres una persona Que no tiene vicios Estás en la discoteca Es lo único Que te apasiona Tú no eres una persona Tampoco que andas Mucho en la calle Creo que no te costaría Seguir al Señor Y dije yo Guau esta persona Tiene razón Yo estoy siendo inquietado Vino este borracho Ahora este amigo Me está inquietando Y Digo pues Tienes razón Esa persona No solo fue inquietada A hablarme Esa persona Fue inquietada A A buscarme A mi casa El primer domingo Que él me invita Me llama Pero yo estoy desvelado Yo trabajaba Hasta las 6 de la mañana En dos discotecas diferentes Salía de una Y después Iba a terminar Mi noche En otra discoteca Entonces obviamente Yo estaba desvelado Yo no podía ir A la iglesia Por ese motivo Ese era el motivo Que yo tenía Cuando realmente No hay una necesidad Puesta por Dios En la vida del hombre Siempre habrán Escusas De parte de nosotros Sabiendo Que necesitamos De Dios Sabiendo Que hay una necesidad Interna Pero el siguiente domingo Ese varón Inquietado Por Dios De nuevo Ya no me llamó Él llegó a mi casa Porque Teníamos una amistad Cercana Y estando allá Mis hijos Me dicen Papi Te busca A José Un amigo Del Salvador Y pues ya yo Tuve vergüenza Y tuve que abrirle La puerta Y me dice Preparate Que vamos Para la iglesia Me preparé Aliste A mis hijos Y arranqué Ese domingo Para la iglesia Y así sucedió El segundo domingo La misma La misma función Llegaba Me buscaba El tercer domingo Lo mismo Hasta que El cuarto domingo Que vamos Hay un Predicador de Honduras En esa iglesia Que hace el llamado Al final del servicio Y dice Quienes quieren Entregar su vida A Jesucristo Y yo estaba En el fondo De la iglesia Como toda persona Cuando cree Que te van A señalar Cuando No sé Son tantas Batallas Que el humano Tiene por entregarle Su vida al Señor Yo las tuve No porque no tenía Vicios O no andaba En cosas malas No es que no tuve Había una batalla Mental Pero pudo más El Espíritu Santo Que la batalla Mental que yo tenía Es entonces De entregarle Mi vida A Jesucristo Hago la oración De fe Recibo Al Señor En mi corazón Le entrego Mi vida Me voy Para la casa Pero sinceramente No es que En mi hubo Un cambio Así sobrenatural En mi fue Diferente Yo Me sentía Si me sentía Algo raro Verdad Pero no es que hubo Algo de que ya Y dejar las discotecas No Ahí es donde realmente Comenzaba Un proceso Me acuerdo Que esa tarde En la cama Yo tenía que trabajar Ese domingo En la discoteca Y Cuando abro los ojos Como a las 5 de la tarde Nunca se me olvida Aquella voz Que me dijo En la cama Te acuerdas La promesa Que me hiciste A la edad De 13 años Y empezaron A venir A mi mente Pensamientos De una promesa Que yo le había hecho Al Señor A la edad De 13 años Cuando ni siquiera Era DJ Cuando ni siquiera Soñaba En casarme Cuando ni siquiera Soñaba En nada De lo que yo Estaba viviendo En ese momento Yo le hice Una promesa Al Señor Cayó una llamada A Honduras Donde mi mamá Y sus hermanos Mis tíos Se han reunido Porque un tío mío Estaba pasando Una situación difícil En la ciudad De Miami Entonces Dios Por alguna razón Puso esa carga En mí A la edad De 13 años Escucho que un tío Ese tío Lo van a operar Y las posibilidades Que él tenía De caminar Eran nulas Era 99% Que él iba a quedar Inválido Esa era la noticia Y él no se quería Operar Por temor a eso Les cuento eso Porque ahí es Donde yo me comprometo Con Dios A la edad De 13 años Antes de conocer Todo lo que yo Fui después Me voy al cuarto En lo que mi mamá Está reunida Con sus hermanos Me voy al cuarto Me recuerdo esa vez Allá en Honduras Me voy al cuarto Me tiro de rodillas Y me acuerdo Que yo leía La Biblia Un libro azul Que nos habían dado En la escuela Y un versículo Que a mí se me había grabado Creo que está En el libro de Mateos Pero está En el Nuevo Testamento Donde Jesús Dice Todo lo que pidáis Al Padre En mi nombre Yo lo haré Y esa vez Sentía tanta carga Yo O sea Sentía esa carga Al pasar De ser un adolescente Cuando digo carga Es Sentía la necesidad De hacer una oración Por mi tío Porque Dios Le diera la oportunidad De caminar Hago la oración Y le digo al Señor Señor Tu palabra dice Que lo que pidamos En el nombre De tu hijo Jesús Tú lo vas a conceder Si esta palabra Que está aquí Es real Como lo dices tú Yo sé que hay un Dios Pero siento en mi corazón Hacerte esta promesa Que si tú A ese tío Que van a operar En Miami Y de la columna Tú le permites Que él no quede inválido Yo te prometo Que si él camina Yo te voy a servir A los 35 años Y así sucedió ¿Por qué les narro esto? Porque ese domingo Que yo acepté al Señor Vino la voz del Espíritu A mi corazón Y me dijo Te acuerdas la promesa Que tú me hiciste A la edad de 13 años Ha llegado el tiempo Porque yo cumplí Con mi parte Por eso Si tú le haces Una promesa a Dios Cúmplela Y ese domingo La voz del Espíritu Santo Vino suavemente A mi mente Y me recordó Tal y como yo dije Esas palabras Tal y como yo Expresé Esa noche Allá En Honduras En el campo De donde Pues realmente Yo Pertenecí Empecé a llorar Empecé a llorar Porque me recordó Todo Lo que yo dije Esa noche Y me dijo Oda Yo cumplí Tu tío camina Tu tío juega Fútbol O sea Juega pelota Como decimos En Honduras Él corre Y ya ha llegado El tiempo De que me Conozcas Y ahí es donde Mi vida Empieza a tener Un cambio Pues Después de esas Palabras Del Espíritu En la cama No crean Que mi vida Tuvo Un cambio rápido No Vino un proceso Donde yo seguía En las discotecas Pero en el año 2011 En el año 2010 Fue cuando yo Recibo a Cristo En mi corazón En el año 2011 Vino una situación Bien difícil A mi vida Que yo no la entendía Para nada Vino una situación Muy dura En septiembre Del año 2011 No se me olvida Y ahí es cuando Empezó Dios A trabajar Mi vida Muy fuertemente Aún seguía En las discotecas Aún seguía Tocando música Ya quería salirme Porque ya mi corazón Estaba siendo Transicionado Ya mi corazón Estaba Anhelando Más de Dios Que de lo que yo hacía De la pasión Que era tocar música Yo me quería salir De la discoteca Y yo andaba Buscando respuestas De la situación Que estaba pasando En mi vida Dios puso En mi camino A una persona Puso a dos personas Porque una de las cosas Que yo le oraba Al Señor Era En ese momento Tan difícil De mi vida Yo le decía Señor Pon personas de fe Pon personas En mi camino Que me enseñen A conducirme A buscar de ti Y Dios puso Primeramente A Richard Un hondureño Fue el primer tutor Que Dios puso Luego Empecé a congregarme En una iglesia Aun siendo DJ No dejaba todavía Prácticamente Y de lo que se Pero es el mejor camino Que el hombre Que el hombre puede escoger Es la mejor dirección Es la mejor dirección Y empezó Mi vida A tener una circunstancia De eventos Sobrenaturales El Espíritu El Espíritu Santo El Espíritu Santo Comenzó a visitarme A buscar A buscar de la presencia Esos dos ángeles Esos dos ángeles Que Dios puso En mi camino Porque realmente Necesitaba Necesitaba La dirección De gente Que supiera Lo que Dios Me quería enseñar Y así fue Cuando Empieza Mi cambio De vida Mi transformación Mi conversión A seguir A Jesucristo Que si extraño Mi vida Como DJ Sinceramente No ¿Por qué no? Porque cuando Dios te transforma Internamente No es que He dejado De gustarme La música ¿Verdad? Para que no Lo vayan A malinterpretar No Pero realmente La vida Que yo tenía Como DJ A la vida Que el Señor Me ha dado Hoy Es totalmente Diferente Aunque muchas veces Tú se lo quieras Explicar A las personas La persona Tiene que vivir Su proceso La persona Tiene que vivir Su experiencia Con el Espíritu Santo ¿Por qué El Espíritu Santo? Porque la Biblia Lo expresa Que él fue dejado En la tierra Para guiarnos A toda verdad Dice que Él es el que Convence Dice Al hombre De juicio Pecado Y justicia Entonces No extraño Las discotecas Para nada Créanme Que no las extraño Ni tampoco Me interesan ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Es lo que La palabra Se cumple Y aquí Todas las cosas Son hechas nuevas Todos aquellos Que estamos En Cristo Jesús Somos una nueva Criatura Entonces Tampoco Voy a decir Que fue Una vida Mala El ser DJ No Viví buenos Momentos Escalé Subí gradas Que jamás Me imaginé Disfruté Esos momentos No lo puedo decir Que no los disfruten Sí Pero esta vida De tener Una estabilidad Interna De tener Una paz Interna De tener Una paz Que sobrepasa Cualquier entendimiento No la había tenido Antes Antes Generaba dinero Como DJ Pero dentro de mí Había un temor Que hoy Yo lo puedo compartir La palabra De Dios Habla claramente Que todo aquel Que se va Sin Cristo Jesús De esta tierra Hay un día De juicio Hay un día Donde la humanidad Será Enjuiciada Y ese temor Se quedó Por muchos años Dentro de mí El temor mío Era dormir Y no despertar El siguiente día Sin Cristo En mi corazón Y con eso Yo luché Por muchos Años Porque el cuerpo Pecaminoso Acostumbrado A los deleites De la vida No quiere nada Con Dios Te pueden hablar De Dios Podés decir Tengo temor De Dios Pero no tomás La decisión De que tu alma Pueda ser rescatada En aquel día Del juicio De las manos De Jesucristo Entonces Ese era el temor Que yo tenía Cuando era DJ O antes de ser DJ Es uno de los temores Con los que yo caminaba Ahora yo no camino Con ese temor Ahora tengo La plena certeza Y seguridad De que si yo Ahora mismo Cierro mis ojos Y no los vuelvo A abrir He cumplido Con mi tarea En esta tierra Y siento la certeza Segunda muerte Que la palabra Lo dice Están las almas Que se fueron De este mundo Ya con Con Cristo En su corazón Se arrepintieron Reconocieron a Jesús Como su salvador Y señor Y créanme Por la convicción Que siento en mi corazón Esa gente Están esperando Ese momento De redención Y yo quiero ser Parte de ese equipo De redención Yo quiero ser Parte de De esos hijos De Dios Y por eso yo No cambiaría Mi vida actual Con la vida de antes Porque la vida de antes Estaba rodeada De fama Estaba rodeada De buenas ganancias Pero no tenía dirección Como muchos Hoy en día Que no tienen dirección Pues Lo único que queda Es orar por ellos Para que pueda ser Revelado el Hijo En ellos Como lo fue En mi vida Mi trabajo Es ahora Ser una bocina Para llevar Las buenas nuevas Del Evangelio De Jesucristo Porque así como Tuve la La capacidad De expresarme Ante miles de personas En una discoteca Hoy puedo hacer Hablando de las buenas nuevas Que un día Fueron declaradas En el reino De los cielos Y es la salvación Porque ni tú Ni yo Teníamos O sea Estábamos perdidos No merecíamos nada Pero alguien Pensó en nosotros En la eternidad Alguien se entregó Por amor Tú y yo Tenemos que vivir Agradecidos Con el Señor ¿Por qué? Porque Le debemos la vida Le debemos Ese momento Donde él nos rescata De la muerte De la muerte eterna No es de la muerte Que tú Te mueres Y te entierran No Hay un alma Que queda viva Y esa alma Va a ser condenada El día del juicio Y eso era lo que Yo tenía temor Eso era lo que Yo tenía temor Pero todos Esos temores Se fueron De mi vida Por eso Yo no cambiaría Este estilo De vida Al de antes Porque el de antes Estaba lleno De una vanidad Y vanagloria Temporal Lo que yo vivo Ahora es eterno Y por eso Muchas personas No me lo entienden Pero comprendo Que hasta que no tengan El Espíritu Santo Desarrollado En su plenitud No lo van a entender Porque este es un camino De fe Este es un camino De creer Cosas Imposibles Que sean posibles De la mano De Jesucristo Porque si Él pudo resucitar De los muertos Al tercer día No hay nada Imposible para Dios Si él pudo hacer El sol Y la luna Dijo alguien Cuando un hombre Haga una tierra Búsquenlo Para yo seguirlo Y el único hombre Que ha formado Desde el libro de Génesis La creación del mundo Es Dios Y Dios ha honrado A su hijo Y dice que Todos los que en él Creamos Tendremos vida eterna Entonces No cambiaría Nada Esta vida Que Dios Me ha regalado Me ha dado Una estabilidad Mental Emocional Me ha dado Estabilidad En muchas áreas No es que es una vida Color de rosa Hay ataques Constantemente Saben que Los ataques Que recibe Una persona O los procesos Que vive Una persona En Cristo Jesús Son muy diferentes A los que están afuera Porque los que están afuera No son un problema Para el enemigo Cuando tú decides Seguir a Jesús Te vuelves una amenaza Para Satanás Máximo Cuando eres una persona Dotada de talentos Que le van a servir Al reino de Dios Pero mientras tanto Tus talentos Son manejados Por el enemigo O sea La Biblia es clara Aquí no hay pérdida Están los hijos de Dios Y están los hijos de Satanás La pregunta es ¿Cuál de esos hijos tú eres? Yo pertenecía Al otro Al otro equipo Y ahí es donde Te forma la lucha ¿Por qué? Porque hay un precio Que se pagó En aquel día En la cruz Un precio Que se pagó Por tu vida Y la mía Tú y yo No nos pertenece Esta vida Esta vida Fue comprada Con sangre y dolor Y eso fue Lo que me hizo Enamorarme más De Jesús Buscar más del Señor Y empezar más A conectarme Con las cosas Que el Señor Tenía para mí Con las cosas Que el Señor Había preparado Desde la eternidad Para mi vida Que yo no las Realmente Yo no las sabía Se me son reveladas Cuando mi vida Es entregada a Jesucristo Quiero decirte algo Todos los humanos Tenemos un propósito Pero hasta que no Pongas tu corazón Y tu vida En las manos De Jesús El propósito No te va a ser Revelado Tan fácilmente Cuando Dios Me reveló El propósito Al que Él me envió A la tierra Para el que Él Para el que Yo soy llamado Yo no tenía opción Porque en un momento Dios me dijo Así te metas Abajo de una piedra Así te metas Abajo de la tierra De ahí te voy a sacar Entonces mis decisiones Tenían que ser Radicales En seguir a Jesucristo No te estoy hablando De seguir una religión No te estoy hablando De solo congregarte Un domingo Te estoy hablando De tener una relación Con alguien Que te visita 24 horas al día No te estoy hablando De una cultura Que se nos ha enseñado A nosotros No Te estoy hablando De alguien Que quiere visitar A sus hijos Te estoy hablando De alguien Que se te quiere revelar Como lo ha hecho conmigo Y esto solo es el comienzo De muchas cosas Que están aconteciendo Y que van a acontecer En mi vida Porque hay muchas promesas Que son parte Del propósito Al cual Dios me llamó Así que Si tengo algo que cambiar No cambiaría nada ¿Cuál sería el mensaje A todos los que me están Escuchando? Bueno Este Así como los hijos De Dios Son visitados Diariamente Así tu vida Es visitada Por Dios Cada situación Cada circunstancia Difícil En tu vida Es una plataforma Que Dios permite Para que puedas Experimentar a Dios Porque mucha gente Habla de Dios De los dientes Para afuera A Dios Se lleva adentro En el corazón No por lo que estoy diciendo Es que Soy perfecto Si cometo mis errores ¿Verdad? Pero Necesitamos A Dios En nuestras vidas Necesitamos Ser transformados Necesitamos Esa conexión Con el Espíritu Santo Familia Créanme Que el día Que usted Tenga una experiencia Con el Espíritu Santo Tu vida Va a cambiar Tu vida Va a cambiar Tu vida Va a ser Transformada Y es ahí Donde la gente Que está ciega La gente Que está Sin conocimiento Aunque van A una iglesia Y no han tenido No han tenido Ese impacto Del Espíritu Santo No te van a entender Lo que tú hablas No te van a comprender Y eso es una Una de las cosas Muy difíciles Para mí Pero he tenido Que aprenderlo Porque este camino Es de fe Este camino Es de estar Con Jesús Y Jesús Es el único Que ve las cosas Que son imposibles Las ve posibles Entonces si yo soy Hijo de Él Y estoy conectado Con Él Tengo que empezar A ver las cosas Como Él las ve No como yo las veo Porque a mí Todo lo terrenal Que me rodea Me va a engañar Diario Y esa es una De las luces fuertes Entonces Mi consejo es Date la oportunidad De que el Espíritu Santo Aquel que levantó A Jesús De entre los muertos Y lo resucitó Al tercer día Visite tu vida Dale la oportunidad De entrar a tu corazón Permítele Que guíe tu vida Que te muestre Cuál es el propósito A qué veniste Tú a la tierra Cuál es el plan De Dios Para aquí El plan de Dios No es sólo que tú Estés respirando aire Aquí Y estés trabajando Como un esclavo Ocho horas Siete días A la semana Seis No sé cuánto Trabajes Cinco Hay un plan Más grande Porque vivimos Preocupados De estar aquí En la tierra Cuando nuestra trayectoria Es corta Si por la misericordia De Dios Podemos vivir Tal vez 80 años 90 Muchos tal vez Han durado 100 Eso es toda la vida Pero la Biblia dice Que hay Una eternidad Y esa Es la que necesitamos Buscar Yo te invito A que des la oportunidad De buscar Esa vida eterna Pero antes de eso El propósito Al que tú fuiste Depositado en la tierra Todo ser humano Tiene un propósito Aquí en la tierra Pero hasta que tú No le entregues La vida al Señor Vivirás En tinieblas Como yo estuve En ese entonces Ese borracho Me encontró En esa discoteca Y me dijo Hay una estrella Que está apagada Claro Estaba en tinieblas Ahora no Ahora entiendo Y no solo entiendo Ahora comprendo Lo que es Caminar En el propósito De Dios Te invito Que le entregues Tu vida al Señor Que le permitas Entrar Cualquier circunstancia Que está sucediendo Alrededor de tu vida Todo está Marcado En un plan Y un propósito Para que te rindas Delante de Dios Muchas veces Dios va a permitir Que no te ayude Ni el vecino Ni tu familia Ni los médicos Ni el abogado En la circunstancia Que sea Para poder Él acceder A tu vida Porque nosotros Los humanos No le dejamos Otra oportunidad A Dios Y hay un dicho Que dice Que es mejor Venir por amor Que por dolor Yo podría decir Que me tocó Venir por dolor Pero créanme Que hasta el sol De hoy Ha sido lo mejor Ha sido la mejor Decisión de mi vida Seguir a Cristo Y estoy aquí Hablándoles a ustedes Si ustedes Sintieron la presencia De Dios Que yo siento Pero algún día Sé que cada uno De los que está Viendo este video Va a experimentar eso Y le darán gloria A Dios Y que este video Pueda edificar Sus corazones Puede edificar Y tomar sus vidas Y tomen un momento De conciencia Para donde va tu vida Que dirección Tiene tu vida Sabes el propósito De que veniste a la tierra Sabes cuál es tu dirección Si no la sabes Busca de Jesús Porque Él Es la puerta Dice que nadie Va al Padre ¿Quién es el Padre? Dios Nadie Va al Padre Si no es por Jesús Es el único La única opción Que los humanos Tenemos para llegar A Dios Jesús No busques otra opción Jesús Eso está en la Biblia Jesús es el único Es el camino A la vida Y a la verdad Es el que nos libra De la ceguera En la que estamos Cuando no lo conocemos Después de haber Escuchado mi testimonio Creo que es una linda Oportunidad Para que puedas Permitir a Jesús Entrar a tu vida Te voy a invitar A que hagas Una breve oración Conmigo Y repite estas palabras Señor Jesús Reconozco Que soy un pecador Reconozco Que te he fallado Te pido Señor Que inscribas Mi nombre En el libro De la vida Te pido Señor Que mis pecados Sean perdonados Tu palabra dice Señor Que solo tú Eres la puerta A la vida eterna Señor Yo quiero ser Ese hijo Que tu palabra Habla Gracias Padre Por tu perdón En el nombre De Jesús Ten por seguro Que si tú Hiciste esa oración Conmigo Hoy tu nombre Fue inscrito En el libro De la vida Hoy formas parte De la familia De Cristo Bienvenido Dios te bendiga 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 Gracias.